Las composiciones inéditas, háblas en Compa Camacho Sé que ya no volverás, que abriste las alas si quieres volar Porque tú conmigo no subes el peso Pero ¿qué puedo decir si tuve la culpa de hacerte sufrir? No mereces esto, no valgo tu tiempo Y aunque sé que estoy consciente del dolor que causé en tu corazón Y aunque sé que te mereces otro amor, quiero que sepas que yo Me arrepiento yo de haberte lastimado Me parte el alma saber que tú has llorado Y más porque sé que yo tuve la culpa Si regresaras prometo no más excusas Pero si decides que te quieres ir Espero que seas feliz Así nomás suena Pura vagancia indicada Me arrepiento yo de haberte lastimado Me parte el alma saber que tú has llorado Y más porque sé que yo tuve la culpa Si regresaras Si regresaras prometo no más excusas Y si mejor decides que te quedarás Te prometo no fallar Música 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 Música